Hola, estamos en Informática 1, en la unidad 3, hablando de programas numéricos simples. Vamos a hablar ahora, presentar un ejemplo muy sencillo, un problema muy sencillo, que es el cálculo de la raíz cuadrada, y vamos a mostrar cómo podemos solucionarlo con tres algoritmos diferentes, pero que tienen niveles de eficiencia muy diferentes, muy distintos, para que miremos la importancia de ese tema. Entonces, planteemos el problema, muy sencillo, es calcular una aproximación de la raíz cuadrada, aquí vamos a hablar de soluciones aproximadas, en el algoritmo anterior que veíamos, estábamos buscando raíz cúbicas enteras, entonces, ahí dábamos el resultado exacto, o existía la raíz cúbica entera o no existía. Aquí pasamos al dominio de los números reales, en los números reales, cualquier número siempre tiene su raíz cuadrada, pero en este algoritmo vamos a encontrar, este algoritmo tiene la capacidad de encontrar una solución, no necesariamente exacta, una solución cercana, aproximada a la solución real. Listo, entonces vamos a estudiar el algoritmo, que es realmente muy sencillo. Tenemos acá la inicialización de algunas variables que las vamos a ir discutiendo de a poco. Concentrémonos en lo que es siempre más importante, el ciclo, el proceso cíclico y repetitivo, que ustedes ven acá. Entonces, en este proceso cíclico, miren que lo que estamos haciendo es, vamos a ignorar por el momento esta instrucción, vamos a concentrarnos en esta instrucción. Esta instrucción lo que hace es tomar el valor de ANS y sumarle el valor de STEP, y el resultado, volverlo a llevar a ANS. Esta operación compuesta equivale a escribir lo siguiente, es decir, ANS, le asigno ANS más STEP. Listo, uno lo puede escribir de esta otra manera, como lo ven en la diapositiva, para que sea un poco más corto, pero de cualquiera de las dos maneras está bien. Entonces, estamos en cada iteración, aquí ya no estamos sumando uno al valor de prueba, que en este caso es ANS, la variable de salida, sino que vamos a sumarle un valor que llamamos STEP o paso, es como el tamaño de paso. Vamos a recorrer el espacio de posibles soluciones y vamos a recorrerlo con un tamaño de paso. Ese tamaño de paso está aquí definido y depende de la variable EPSILON. Listo. ¿Qué es la variable EPSILON? La variable EPSILON la encontramos aquí en la condición del ciclo, que controla el ciclo. Entonces, miren ustedes. Ese valor de prueba ANS, que inicia en cero, así como en el algoritmo anterior, lo vamos a estar elevando al cuadrado, ¿cierto? Vamos a restarle X, es decir, vamos a ver cuál es la diferencia entre el valor que posiblemente es la raíz cuadrada y el valor original al cual le queremos calcular la raíz cuadrada. En este caso, pues estamos con un valor de prueba que es el 25. Entonces, esa diferencia entre los dos valores nos dice aquí esta condición. Si esa diferencia es mayor que EPSILON, quiere decir que la considera el algoritmo muy grande. Estamos todavía muy alejados de una solución, de la aproximación, de la precisión que queremos y por lo tanto debemos seguir iterando, sumándole STEP al valor de ANS para acercarnos más a la respuesta. Entonces, el ciclo dice, mientras que esa diferencia sea más grande que EPSILON, yo tengo que seguir buscando. Eso es lo que hace el algoritmo. También hay una segunda condición en el algoritmo y es que dice que el valor de prueba de ANS debe ser menor o igual que X. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de X, pues ciertamente va a ser un valor menor. Entonces, si no encontré una solución, en algún momento el valor de ANS va a superar el valor de X y no vamos a poder... Vamos a... El algoritmo se detiene en ese punto porque ya tenemos la certeza que no vamos a encontrar una solución. Esta parte final, ¿cierto? Es para evaluar precisamente eso. ¿Qué sucedió? ¿Cierto? Si la diferencia todavía es mayor que EPSILON, quiere decir que no pudimos encontrar la raíz cuadrada de X. De lo contrario, el valor ANS es aproximadamente la raíz cuadrada de X. ¿Listo? Podemos volver a esta linecita que había borrado. Aquí lo que tenemos es una variable contador. Miren que esta variable guesses inicia en cero y después lo que hago es que le sumo uno, le sumo uno, le sumo uno. ¿Qué estoy contando ahí? Estoy contando las iteraciones del ciclo. ¿Cuántos intentos hizo el algoritmo por encontrar el valor que estábamos buscando? Y al final estoy mostrando esa información en pantalla. Esa información no le interesa al usuario, nos interesa a nosotros para hacer la comparación con los algoritmos que se vienen sobre la eficiencia. La cantidad de iteraciones de búsquedas que tiene que hacer un algoritmo para encontrar la solución. El segundo algoritmo que vamos a ver para solucionar el mismo problema es el algoritmo que llamamos búsqueda por bisección. ¿Listo? Entonces, también se le llama búsqueda por bisección o búsqueda binaria. ¿Listo? O sea, hace referencia a la misma estrategia. Vamos a ver entonces en qué consiste. X, esto que tenemos aquí es la recta numérica. ¿Cierto? Aquí está el cero, aquí está el valor de X en algún lugar, cualquiera que sea. Y, pues, entre el cero y el X yo puedo definir un punto medio. ¿Cierto? Entonces, la estrategia consiste en lo siguiente. Yo quiero encontrar la raíz cuadrada de X. Entonces, me voy a parar en el punto medio entre cero y X. Y voy a evaluar si ese número elevado al cuadrado es mayor o menor que X. Si ese número elevado al cuadrado es mayor que X, quiere decir que ese valor es muy grande para hacer la raíz cuadrada de X. Entonces, yo me voy a mover a la izquierda. Yo ya sé que de aquí a la derecha no está la solución que estoy buscando. Entonces, me voy a mover a la izquierda. Pero, ¿a dónde me muevo? Pues, me voy a mover exactamente al mismo lugar, con la misma estrategia. Me voy a parar en el punto medio de este nuevo rango. Y ahí me hago la misma pregunta. ¿Será que este valor, este nuevo valor de medio elevado al cuadrado es mayor o menor que X? Entonces, ahí vuelvo y tomo la decisión. En este caso, en este ejemplo, supongamos que nos dio que era menor. Entonces, digo, no, ese medio es muy pequeño para hacer la raíz cuadrada. Debo entonces moverme hacia la derecha. Y defino un nuevo rango. Y de nuevo me paro en la mitad y repito ese proceso hasta que encuentre una solución lo suficientemente precisa. Veamos el diagrama de flujo de este proceso que les acabo de explicar aquí. Entonces, tenemos la inicialización de las variables. Aquí podemos observar estas dos variables nuevas, que son la variable low y high, que definen el punto bajo y el punto alto del rango. Como yo tengo un rango en el que me voy a estar moviendo, necesito marcar el punto bajo, el punto alto y el punto medio. Entonces, el low, el high y el ans, que sería el punto medio. Entonces, el ciclo tiene, estamos siempre evaluando, ¿cierto?, la diferencia entre x y la raíz y elevar al cuadrado ans, para ver si es mayor o igual que epsilon, es decir, para ver si todavía estamos alejados de la precisión que estamos buscando. Si sí, entonces vamos a este proceso cíclico en el que evaluamos, si es menor, entonces cambiamos el rango bajo o cambiamos el valor del rango alto y calculamos el nuevo punto medio, ¿cómo? Sumando alto más bajo dividido 2. Veamos el código. Este es el código del diagrama de flujo que acabamos de ver. Entonces, tenemos las inicializaciones de los valores, tenemos aquí el proceso cíclico, que ya es un poco más elaborado que el anterior, porque siempre tenemos la pregunta, si es menor que x, estamos en un valor muy bajito, entonces vamos a subir el rango bajo, de lo contrario vamos a bajar el rango alto. Y al final actualizamos el nuevo punto medio. Ese es nuestro algoritmo. Ese algoritmo, aunque es un poco más elaborado que el anterior, de todas formas es relativamente simple y obtiene resultados mucho más eficientes que el anterior.